El próximo 20 de agosto se cumplen dos años desde la entrada en vigencia del Bolívar Soberano. Esa decisión que tomó Nicolás Maduro de eliminar cinco ceros a la moneda y pasar del llamado Bolívar Fuerte al nuevo Bolívar Soberano. Tras estos dos años después de la entrada en vigencia de este nuevo cono monetario, ¿qué ha pasado en Venezuela? ¿Cuál ha sido la suerte de nuestra queridísima moneda nacional que ya cumplió 141 años de historia? Y además, ¿cuál ha sido la suerte de nuestra economía? Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a nuestro canal de noticias. Hoy les traemos no solamente las noticias del día, sino también este reporte especial en el que conversaremos sobre nuestra moneda, el Bolívar, que a pesar de tener 141 años de historia, pareciera estar llegando a una etapa decisiva. Algunos han sentenciado que desaparecerá. Sin embargo, amigos, antes de darles detalles sobre esta información que comentaremos el día de hoy, queremos pedirles que se mantengan hasta el final de este video para que conozcan todos los detalles y además que interactúen con nosotros, que dejen sus comentarios y sus aportes que son sumamente valiosos para enriquecer el debate sobre nuestro país. Además, amigos, si aún no se han suscrito, háganlo, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones para que estén entre las primeras personas en conocer nuestros videos cada día. Bien, comencemos. ¿Alguien recuerda en Venezuela aquellas monedas de plata que eran tan buscadas y tan queridas, tan valoradas por muchos venezolanos? Pues bien, sí, señores, para quienes no vivieron esa época, que somos la mayoría de los venezolanos y para quienes no la recordamos o quienes no la recuerdan, Venezuela tuvo una de las monedas más vigorosas, más fuertes del planeta. Aunque usted no lo crea, el bolívar llegó a estar, miren, casi a la par del dólar. Llegó a ser una moneda sumamente fuerte, cotizada en los cinco continentes. Tuvimos incluso moneda de oro antes de tener la moneda de plata. Tuvimos monedas que ya no se consiguen, que ya están desaparecidas y tan solo se mantienen en el lenguaje. Por ejemplo, cuando los venezolanos decimos que eso cuesta tres lochas, nos referimos a una moneda que circuló en el país hace muchísimo tiempo. Todavía muchos venezolanos la recordamos. Una moneda que equivalía a 12,5 céntimos. Tuvimos los conocidos como medios, como reales y se acuerdan de las pullas, aquellas moneditas un poco más oscuras que equivalían a 5 céntimos. Pues bien, todas esas monedas desaparecieron de nuestro imaginario como venezolanos gracias a un manejo terrible y a unas decisiones sumamente equivocadas sobre nuestra economía nacional. Hoy, amigos, el bolívar se ha convertido prácticamente en una caricatura de moneda. Y así lo afirman los expertos. Ahora bien, la debacle de nuestra moneda no comenzó con el chavismo. Ciertamente, la devaluación comenzó en el año 1983 con el expresidente Luis Herrera Campings. Ya allí, recuerdan, el famoso Viernes Negro determinó este proceso inflacionario, digamos, el inicio de este proceso inflacionario que no se ha detenido en el país desde entonces. Sin embargo, amigos, en esa época todavía estábamos en pañales. Nunca un venezolano en ese momento pudo imaginarse lo que ocurriría tan solo años después. La primera reforma del bolívar, que fue decretada por Hugo Chávez en el año 2008, le restó tres ceros a la moneda. Ya en ese momento, algunas voces del país, algunos expertos, algunos economistas, vaticinaban que este cambio no sería realmente efectivo. Lo que se proponía el gobierno nacional, de acuerdo con lo que comentaban, decían y anunciaban en ese momento, era robustecer la economía nacional. Era darle más confianza a nuestra moneda y, digamos que, darle esa realidad a la situación de los pagos en el país. Hacerlos un poco más realistas. Sin embargo, lo que ocurrió es que la inflación comenzó a dispararse. Pasó desde el año 2008, de enero del 2008, a enero del 2013, a 380% la inflación. Eso quiere decir que lo que costaba 100 bolívares en enero del 2008, en enero del 2013, pasó a costar 380 bolívares. Esto por esta inflación acumulada. Nunca habíamos tenido tanta inflación en el país. Y, sin embargo, amigos, estas cifras son minúsculas en comparación con lo que ocurriría años más tarde. Todavía, en ese momento, no nos habíamos dado cuenta de todo lo que podría ocurrir de la debacle económica a la que Venezuela estaría sometida apenas pocos años después. De allí, amigos, que se haya afirmado que la revolución bolivariana mató al Bolívar. Esta es una afirmación que han hecho varios economistas. Y es porque este Bolívar fuerte duró 10 años en circulación en el país. Se anunciaba como la gran solución. Sin embargo, Nicolás Maduro, en el año 2018, decide crear un nuevo cono monetario que sustituiría al Bolívar fuerte. Y lo llamó Bolívar soberano, que es el que está vigente hasta nuestros días. ¿Qué hizo Nicolás Maduro? Restarle 5 ceros más a nuestra moneda nacional. Es decir, en total, al Bolívar se le han quitado 8 ceros desde la llegada de la revolución bolivariana al país. Estamos hablando, amigos, de que al día de hoy, vamos a colocar un aproximado, se está informando, agosto del año 2020, que el dólar está en estos momentos en un cambio aproximado de 300.000 bolívares. 300.000 es una cifra que tiene 5 ceros, ¿cierto? Pues bien, estamos hablando de que si no se hubiesen eliminado esos 8 ceros a nuestra moneda, el dólar ahorita estaría en cerca de 30 billones de bolívares. Son 12 ceros los que componen un billón, ¿cierto? Pues bien, estamos hablando de una inflación cuya cantidad de ceros se pierde de vista para cualquier persona que normalmente hace cálculos, digamos que hasta millones, ¿no? Normalmente en nuestra cotidianidad nosotros no calculamos con tantos ceros, no trabajamos con tantos ceros. Nuestra mente debe pensarlo un poco antes de sentarse a calcular cuántos ceros tienen estas cifras. Eso es, o esa ha sido la consecuencia de todos estos años de decisiones económicas equivocadas por parte del gobierno chavista desde que llegó Hugo Chávez y ahora que se ha disparado de manera tremenda toda esta crisis económica con las decisiones tomadas por Nicolás Maduro. Pero vamos a leer algunas consideraciones que tienen personas vinculadas con la economía venezolana, conocedores del tema, expertos que además han sido voceros de diferentes sectores económicos desde hace muchísimos años. Es el caso, por ejemplo, de Froilán Barrios, quien es secretario ejecutivo de la Confederación de Trabajadores de Venezuela y quien publicó recientemente un artículo en el diario El Nacional tratando el tema. Barrios señala lo siguiente, El desarrollo del apocalipsis de la economía nacional se expande al gestarse vertiginosamente desde el año 2014 hasta el año 2017 la hiperinflación conocida como la peor de la historia americana, cuya nefasta respuesta fue el publicitado Programa de Recuperación de Estabilidad Monetaria, Fiscal, de la Estabilidad del Sistema de Precios, de la Hacienda de la Producción y del Crecimiento Sostenido Sustentable de las Fuerzas Productivas. Imagínense ustedes todo este título tan largo con el que se planteaba la recuperación del poder adquisitivo. Esto fue impuesto por Nicolás Maduro el 19 de agosto del año 2018. El nuevo cono entró en vigencia un día después. En su peculiar estilo, Nicolás Maduro prometió una adecuación equilibrada y justa de la economía en base a precios internacionales, reafirmando que la inflación sería controlada, de acuerdo con una fórmula mágica que Froilán Barrios califica como cero mata cero. Los disparates e improvisaciones han registrado lapidariamente en el año 2020 un país en ruinas, con una pobreza general de 96.3% de la población. A esto se suma lo que el político y abogado Antonio Carri, quien además es representante ante España, designado por parte del gobierno interino de Venezuela, ha calificado como una farsa. Y es la impresión de dinero inorgánico por parte del gobierno para dar la impresión de que en Venezuela se estaban cumpliendo los compromisos. Así lo señala Ecarri. Los venezolanos hemos sido víctimas del peor asalto. Para sostener su farsa de protector y proveedor del pueblo, porque así llaman los populistas a los ciudadanos, por más de siete años el gobierno mantuvo prendida la máquina de impresión y emisión de dinero inorgánico del Banco Central para pagar su desproporcionado e inmenso gasto público populista, del que además se perdió por su inectitud y corrupción. Ahora bien, amigos, a dos años de esta decisión, más allá de las cifras que dan cuenta además de una hiperinflación que supera el millón por ciento, imagínense ustedes, queremos saber cómo han sido estos efectos en su economía familiar, en su cotidianidad. ¿Cómo han visto ustedes este proceso de devaluación del Bolívar? Ya prácticamente el Bolívar es inexistente en el comercio entre los venezolanos porque hasta los servicios y los productos más básicos se están cotizando en estos momentos en dólares. Una moneda que el mismo Hugo Chávez había tratado de esquivar del escenario venezolano en general. Ahora bien, ¿qué han hecho ustedes? ¿Cómo ven el Bolívar? ¿Qué creen ustedes pudiera pasar con nuestra querida moneda nacional? Déjenos sus comentarios que realmente para nosotros son sumamente valiosos porque de alguna manera evidencian lo que está ocurriendo para que la comunidad internacional sepa de primera mano cómo estamos viviendo los venezolanos. Bien amigos, si les gustó este video, regálenos un like y recuerden compartir con familiares y amigos. Hasta una próxima oportunidad.